Con gran sacrificio Me dejé partir Sangrando mis ojos De tanto llorar Dos años de espera Me parece el mil Pero cuando vuelvas No, no te vas a ir Ya tú verás Cómo te voy a querer Ya tú verás Cómo te voy a besar Ya tú verás Cómo con mis mimos Te haré tan feliz Ya tú verás Cómo te voy a querer Con la más loca Y sentida pasión Vuelve por Dios Que me estoy muriendo Tan solo por ti Ya tú verás Cómo te voy a querer Ya tú verás Cómo te voy a besar Ya tú verás Cómo con mis mimos Te haré tan feliz Ya tú verás Cómo te voy a querer Con la más loca Con la más loca Y sentida pasión Vuelve por Dios Que me estoy muriendo Tan solo por ti Tan solo por ti Tan solo por ti Lo morr� Te haré tan feliz Gracias por ver el video.